muy buenas amigos sean todos y todas bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo de semo 1.8.1 b y en esta ocasión voy a compartirles el vídeo de cómo instalar de manera correcta la actualización y dlc trial of the sword o la prueba de la espada en the legend of the breath of the wild este vídeo vamos a hacerlo utilizando el wii usb helper también se puede hacer con maples it pero yo voy a utilizar el wii usb helper porque es lo que vengo utilizando desde que subo vídeos y contenidos de semo he actualizado el juego ya como mario card super smash brothers y créanme que esto no da problemas le voy a dejar en la descripción los enlaces para descargar este software junto con el link del vídeo que subí de cómo instalarlo cómo aplicarle en los tickets de location o los que para poder descargar juegos dlc y updates les voy a dejar el 6 que voy a utilizar en esta prueba de celda breath of the wild les voy a dejar los de caché también y pues bien vamos a empezar lo primero que debemos hacer cuando instalamos el software es asegurarnos de que la versión que tenemos del celda breath of the wild breath of the wild sea versión europea o sea versión en usa entonces para saberlo pues ya ustedes saben que si el juego europeo pueden ponerlo en español si es en usa no lo pueden poner en español entonces como cambio la región del software le dan a este botón que dice change region y cuando le den él le va a decir si lo quieren en región usa europea o japonesa tienen que aceptar los términos de condiciones y en mi caso es europeo si ustedes tienen usa le dan a usa entonces otra cosa que deben hacer es el set download directory que es donde van a descargar los juegos dlc updates aquí ustedes especifican la ruta donde quieren que se descargue en mi caso yo lo tengo en la misma carpeta que está en el escritorio por usted pueden elegir la ruta que usted de más le convenga pues ya he dicho esto lo que debemos hacer es buscar el juego como ya le mostré elegimos el juego y se nos va a habilitar estos botones de aquí el update dlc o el juego dice que entonces si le damos a add update le van a salir estas actualizaciones b33, b48, b64, b80 y la que nos interesa es la b97 esa actualización es la que se necesita para poder usar el dlc trial of the sword y poder jugar ese dlc entonces le elegimos la acotejamos y le elegimos le damos a agregar dlc se va a agregar directamente el último que es el trial of the sword y pues le damos a download games como le den ahí asegúrense de acotejar un pack para que lo descomprima luego que termine descargarlo yo no voy a seguir descargando lo porque ya lo tengo descargado y esto es solamente demostrativo para que ustedes vean cómo se hace aborto y cierro una vez descargado el dlc y el update se van a ir a su carpeta de descargas y ahí van a tener estas dos carpetas celda brejo de wild dlc y update el update b97 pesa 2.6 gigabytes y el dlc pesa casi un día entonces cómo aplico estos dos estos dos archivos para que el juego lo vea sencillo me voy a la carpeta del emulador vamos a la carpeta del emulador y cuando ustedes abran el juego por primera vez o lo abran en cualquier momento en ese archivo log que está aquí que está dentro de la carpeta del emulador se registran los juegos que ustedes abran por ejemplo yo acabo de abrir celda breath of the wild antes de empezar el vídeo y ya inmediatamente él me dice dónde tengo que ponerle los date el y el aoc que en este caso viene siendo el dlc solamente tienen que seguir esta ruta en la carpeta del emulador empezando por la carpeta mlc 01 luego usr luego title y así sucesivamente hasta que llegue a la última carpeta que se está mi caso es la 101 c 95 00 si su juego está en usa en la región de usa puede ser que la numeración sea diferente entonces esa carpeta de aoc no la van a tener ahí van a tener solamente estas tres carpetas que iban a reemplazar por el update la van a copiar van a pegar y van a reemplazar se crean una carpeta nueva si no la tienen la aoc le ponen el nombre aoc la abren y ahí van a pegar su dlc que se ve como esto lo copian y lo pegan luego de eso y que ya saben cómo llegar hasta esa ruta miren si se dan cuenta la carpeta del aoc o dlc está dentro de la misma carpeta del update con ese nombre aoc entonces luego que ya tengan esto el juego va a estar prácticamente crachado mejor de que crachado va a estar parchado va a estar actualizado y va a tener el update del juego vamos a abrir el emulador a otra cosa que así se me olvidaba decirles cuando ya tengan el juego con el dlc el update pueden usar mi mi safe que les voy a compartir y los chats del caché saben que van aquí en transferable van a buscar el número que tenga su shader se lo van a lo van a copiar el nombre y reemplazarlo por el por el shader que le voy a dejar en la descripción y lo van a poner ahí y para el archivo 6 se van a la carpeta mlc 01 emulator 6 y aquí van a buscar la carpeta con la numeración del 6 para hacerla pero por the way la van a abrir y van a copiar dentro el contenido que le voy a dejar del archivo 6 bien dicho esto ahora sí vamos al emulador vamos a ver acá que tengo un paquete gráfico de 4k puesto y las otras opciones que ya ustedes conocen del vídeo anterior que subí de celda breath of the wild voy a buscar el juego y le voy a poner su semo hook que ya todos sabemos que es necesario para que el juego vaya a los 30 fps le puse acá el contador de los fps para cuando la ponga ahora en pantalla completa ustedes puedan ver cómo va corriendo el juego como siempre gente gracias infinitas por compartir los vídeos por hacérselo llegar a su gente a sus amigos a todos de verdad es de mucho precio para mí que ustedes compartan los vídeos y que se lo hagan llegar a otra persona para que también ellos puedan ver el contenido que yo les comparto a ustedes ya que el canal no sé si por el nombre o se le hace difícil a alguna persona llegar hasta él bien aquí entonces estamos en el juego y vemos que tenemos el contenido adquirido tenemos primeramente para validar que estamos en la versión 1.3.0 de la actualización del juego y el dlc 2.0 si le doy aquí a contenido adquirido van a notar que dice santuario de la espada supera este nuevo desafío para hacer despertar el auténtico poder de la espada destructora del mar la espada maestra en cuanto la tengas en tu haber o sea cuando la tengan la espada van a ir al bosque color y van a hablar con el árbol de por eso le quiero dejar el 6 para que hagan sus pruebas con este 6 en el cual ya yo tengo la espada el modo experto es otro otra otra opción que se agregó con el dlc la senda del héroe teletransportador máscara de color la fortuna de nabo y objetos del pasaje de la expansión saben que pueden como le había comentado anteriormente cambiar el audio del idioma acá en dentro del mismo juego ya con la actualización en mi caso yo lo voy a usar español latinoamérica tiene español mexicano japonés inglés italiano todo lo que necesiten aquí está el modo experto y ahora yo voy a hacer las pruebas de las voy a hacer la prueba de las pruebas de la espada para que ustedes vean un poco cómo va en este 6 ya yo tengo el poder de dos bestias divinas tengo esos corazones que ven ahí que son necesarios para poder obtener la espada legendaria para poderla sacar y ves 5.008 rupias no muchas pero para algo servirán bien y aquí estamos gente estamos en el bosque color les voy a enseñar en el mapa para que sepan dónde es en el mapa si me alejo van a ver aquí el castillo de hirúl van a ver necluda van a ver a la nairu etcétera el bosque está acá cerca del valle eldin pero como va a tener mi safe no creo que esto les sirva de mucha información pero de todas formas se las doy por si la necesitan entonces nos acercamos aquí al pedestal vamos a introducir la espada desde que ustedes lleguen va a haber una cinemática con el álbum de eco hablándole de las pruebas y bla 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 y después le va a salir esto para que introduzcan la espada ahí introducimos la espada y así empiezan las pruebas de la espada no va a ser la prueba de los juegos del hambre las pruebas de la espada nos van a quitar absolutamente todos los ítems que tengamos y cuando digo todos me refiero a todos creo que lo único que nos dejan es las bombas y la parabela creo que es lo único que nos dejan vamos a ver si no me equivoqué lo que dije tengo la piedra cheica tengo la parabela como les dije tengo los dos poderes de las bestias divinas pero no puedo usar ahí obviamente y ya eso es todo aquí va esto consiste en que van a tener que ir superando prueba por prueba unas se van a ir haciendo más difíciles más difíciles más difíciles y van a tener que encontrar métodos de superarlas pero no es nada que no se pueda hacer vuelen ajá venga fuego vuela ajá voy a encender este palo vuela 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 jaja prueba superada una am last vamos a tomar esto y vamos a tomar esto 15 y consejos después que termine tradicción toda la esa de derrotar a todos los enemigos que es lo que consiste en la prueba desionar pero vencer a todos los enemigos las pruebas Las cosas que le pongan Las dificultades Traten de buscar y tomar Toda la comida que puedan Porque la van a necesitar en lo más adelante Puesto que como les he comentado Se van a ir poniendo más Y más difícil y más difícil Y más difícil hasta que llegue un punto que No sé si hasta vos O voces o monstruos van a ir saliendo Esto yo lo estoy probando Con ustedes gente Lo estoy probando todo con ustedes Aquí Yo vi un escudo Miralo allá donde está Un escudo y otra alma Y ahora si vamos a pasar Al siguiente nivel Contra manzana Vámonos al próximo nivel Todo lo que necesiten Para hacer este proceso posible Va a estar en la descripción Vuelvo y repito Aquella persona que por favor Estén viendo el video Le haya funcionado De alguna manera Le haya mejorado el juego Por favor Suscríbanse Y compartan los videos Para que le llegue A más personas Esto es de mucha motivación Esto es de mucha motivación Para mí Para poder hacer Los videos Y Realmente Ayuda mucho También el canal O cayó Adiós 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 compañero Tengo que bajar Tengo que bajar de acá Ahí no hay nada Que yo tenga que tomar Silencio Ya Ajá Vuela Gracias Se acabó la prueba Se acabó la prueba Vamos a hacer otra prueba En otro nivel Miren como el juego va A 60 FPS A 30 FPS Sin problemas Y todo es gracias A la configuración Del inspecto Y el semu hook Como ya expliqué En el video anterior Que subí Esto es un palo Esta configuración No hay forma De que no le pueda funcionar A menos de que Los recursos que tienen No lleguen A lo que se necesita Para Para poder tener El juego a 30 FPS Y Ok Muere Muere Gracias Ajá Ajá Casi llegaba Ajá Ajá Aquí subí A ver A ver Que tengo Acá Oh Un boomerang Excelente Vamos a ver Si puedo llegar Hasta Vamos a ver Si puedo llegar Hasta este otro Cofre Que está aquí Ajá Pero para Eso tengo que hacerlo Llegar para acá Ellos Vienen Acelkense Hagan su trabajo Y Bien Subí Flechas 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 de fuego Flechas de fuego Ok Vamos a explotar A este Ahora Va saliendo Más grande Después Queda uno Que tan lejos Que está Para allá Está lejos 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 Flota Flota Creo que ese era el último Si Era el último Omito eso Rapidito Y este va a ser el último El último nivel Que voy a probar Ya ustedes saben Cómo hacer todo Vayan paso a paso Haciendo lo que hice En el video Cualquier duda La que sea Saben que me la pueden dejar Soy el único youtuber Que está 24-7 Pendiente Al correo Al correo Para su sugerencia Los comentarios A lo que sea Que necesiten Vamos Bien Oh fuck Se rompió Ah pero tengo un espada aquí Oh barriles Vamos a ver Si puedo utilizarlos Pude utilizarlos Si Pude utilizarlos Vamos a ver Que otro más Puedo Ese no va a llegar Uy no explotó Que raro No explotó Extraño Ven amiguito Déjate matar Una espada de soldado Esta es la madura Bien Se los dije Oh fuck Ya Muérete Aquí viene uno Fuck Que golpe Ajá Mierda Me mataron Me descuidé Me descuidé Me dejé dar un golpe Que me llevó Me llevó directo a la tumba Creo que primero Hay que deshacerse De ese que tiene Ese mazo tan grande Porque de que da duro Da duro Y miren lo que sucede Si salen O sea Si se dejan matar Voy a meter eso Me parece que Tienen que empezar Todas las pruebas Desde la primera Hasta donde Hasta donde va Desde la primera prueba Hasta la última Van a empezar No importa que vayan Déjame ver Si me estoy equivocando En decirlo o no Si Tal como lo vieron No se dejen matar Porque si se dejan matar Van a empezar Otra vez Desde el principio Tienen que hacerlo Todo tipo sigilo Como es Y lo que amerite Usar la fuerza Lo hacen Lo que no Pues no force Nada gente Será hasta un próximo video En el cual Estare subiendo Los videos Por fin De Metroid The Other End Y Skyward Sword De Wii En Dolphin Nos veremos En el próximo video Hasta luego